Música Yo me llamo René Bogadilla, yo soy un cargado LV, hay mis solicitudes especiales, ahí en Valbuena, en zona de aeropuerto, ahí estamos, para servirle yo toco el acordeón y la primera voz. Yo soy José Guzmán Maldés, toco el Banco Cesto y soy Liniero, aquí en el aeropuerto. Pues nosotros, pues hicimos el corrido, un día estábamos conviviendo, y bien curioso porque uno decía un verso, otro, otro, y un compañero lo estaba apuntando todo y al siguiente día, ya miramos que todo estaba apuntado y sí concordaba, y agarramos una canción, un cover que le gusta mucho a la gente y ahí le acomodamos la letra. Y hubo un evento aquí en zona de aeropuerto y lo cantamos ese día y nos escucharon y le gustó a la gente, a los jefes, y nos propusieron que si queríamos grabarlo para pasar el mensaje a todos los demás Linieros, a los que están trabajando aquí como nosotros. Pues el mensaje es muy sencillo, somos muchos que no somos de aquí, somos de otra parte, unos de Sonora, de Sinaloa, un saludo para los de Sinaloa, gente de Monterrey, mucha gente de toda provincia, de todas partes de Veracruz, para allá para el sur también, y todos dejamos la familia, unos días nos las trajimos y batallando y dejar todo para venir a apoyar aquí y a trabajar porque es un mejor futuro para las familias. Y el mensaje es que no están solos, aquí estamos todos y échenle para adelante y no le aflojen ni medio pelo. Perdiando la mano y maneja en el hombro, buscando colonias que no conocemos, somos los linieros, locos bien ondeados, nos gusta chambear. A subir los postes somos los mejores, siempre con cuidado, toda la pebada, muy bien protegidos, confiados y listos para comenzar. Con una llamada al despacho se activan, todas esas órdenes para servicios de contratación, desconexiones y recolocar. La gente se asusta y siempre nos pregunta si ven a las grúas cuando van pasando, todas equipadas, muy bien preparadas, si van a cortar. Son bien ordenados y bien comandados por el sindicato y el superal mando pa' envidia de todos los que hacen sus panchos en el EGBA. Ahí les doy un saludo a los de la cuchilla, a toda esa gente que a diario se rifa, cuadrilla, listada, muy bien preparada para elaborar. A toda la gente del noroeste que vino de apoyo aquí al ranchito oeste, limpiando terrenos y subestaciones para acomodar. El inge adelante con el sobrestante pidiendo licencias para abrir ramales, sector averiado, dinero encargado, el poste a trepar. Cambiando aislador y cuchillas en grupo, restauradores y cortacircuitos fusibles quemados, apartarrayos para periquear. Les mando un saludo a todos mis amigos de zona, aeropuerto de México, centro, sector restaurado, dinero encargado, vamos a pistear.